Más de por lenta. ¿Tampoco si te repas ahí Toxy? A veces wey, tengo días buenos y días malos wey. Cuando te toca con niños dice que sí. Nah, ahí tampoco. Ahorita se me está metiendo. La verga, cuando toca con los viejitos que acaban de entrar wey ahí es donde te repas. Si. Es lo que con los... Los morritos jamás están re enfermos. Una partida más mami, una partida más. No mijo, ya. No mamá, estoy a punto de llegar al primer lugar del mundo. No mames mamá, no mames. Ya casi desbloqueé un nuevo baile. Ya casi. Ya casi se la meto al Toxic por quinta vez mamá. Así está el Toxic ahorita wey. Qué hotel? Canal 13. Usted se pueden ir no menos a su sitio ni porque tomas montan? ¿No es un demonio indicadorador? Estoy mucho divertido de que estos perfiles esperaban ponerse a ningún click? Completamente2 No es una parte bastante.